Estamos sacando adelante a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex con el apoyo de los trabajadores y de los técnicos, que son de lo mejor, y el que lo dude, ahí está la crisis del gas en Texas. ¿Cuánto tiempo duró en México? Se resolvió en cinco días, Gobierno de México.